No, las 24 horas. ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? Lo que estáis oyendo. Golpazos. Ya dos veces, dos veces que han puesto otra clase de máquina, no me acuerdo cuál es, pues ha temblado el piso como si fuera un terremoto. O sea, porque es que ha sido en dos ocasiones que el bloque moviéndose. Y entonces, a ver, yo tengo miedo, este bloque es muy antiguo. Y no yo, todo el mundo. La carretera se está abriendo, no sabemos por qué. Han hecho catas por aquí y se está abriendo todo, todo. ¿Tenéis inquietas en las fachadas? ¿Tenéis que se pueda venir abajo de esto? Bueno, yo en ningún momento he dicho que el bloque se vaya a caer. Bueno, ni espero que pase eso. Pero yo creo que más vale prevenir, ¿no? Entonces, previniendo, se van bien las cosas. ¿Cómo os sentís los vecinos? ¿Estáis Miguel? ¿Qué estáis viviendo? Estamos en un infierno. No podemos dormir, nada. Están aquí las 24 horas trabajando, un ruido enorme. Cuando no están máquinas, es que no paran, no paran, no dejan vivir a la gente. Nosotros no decimos que no trabajen y lo hagan bien, ni lo hagan mal. Pese a lo que lo hagan bien, pero que nos dejen al menos un tiempo de reposo para dormir toda la persona. Porque ellos también duermen, yo creo, ¿no? Lo único que hace falta es un poquito de respeto para los demás que estamos aquí. ¿Se va toda la noche, no? Toda la noche y todo el día. Es que no paran. Ayer mismo dijeron que a las 10 de la noche iban a parar, que va, que va, venga, 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 y hasta las 12 y pico, la una. Bueno, esto es enorme, ¿eh? Ahora es de día y aún se oye, pero no se oye tanto. Pero ya ves que es de noche, cuando es, pues venga, 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 dale caña. Y aparte, ya ves, todos los bloques donde vivimos, el bloque por sí entero está agrietado. Unas rayitas, porque había unas rayitas, y esas rayitas ya se han quebrado, ¿eh? Y casas por dentro que nos dan pena de verlas también, ¿eh? Lo que pedimos, que venga, lo mire, lo arregle y que tengan que hacer lo que tengan que hacer, pero cuando lo dejen en condiciones, porque si fueran ellos, ¿qué dirían? ¿Qué dirían ellos? Si fueran en su casa, cuando lo arreglaran, ¿no? Pues eso es lo que queremos nosotros, que vengan y que den la cara. Ana, ¿cómo llevan los niños este tiempo con la sobrada? Pues desesperados todos, todos porque no hay derecho, que no se nos pasa las noches sin dormir, yo a pase de pastillas y duermo tres, cuatro horas y se ha acabado. Las personas que padecen como esta compañera, de tantos nervios, pues estaban para morir. Pero, por más que se les ha dicho, no hay forma. Tenemos información por uno de los trabajadores que hay cuatro turnos. Tú calculas las 24 horas, este ruido desde el mes de septiembre, bueno, en septiembre era menor, porque empezaban, pero ahora tú calculas esto, una persona que padezca de los nervios se muere. Pues sobre todo que nos respeten como personas, que tenemos derecho a descansar, por supuesto que hay niños, trabajadores, y tienen que dormir. Ellos tienen su trabajo, bueno, pues que en vez de poner los tres o cuatro turnos que hay, que nos decen, pues pongamos que desde las diez de la noche hasta las seis o las siete de la mañana, que tengan las criaturas derecho a dormir. Porque mi nieto era noche, las doce de la noche, un niño con nueve años, y no podía dormir. Del ruido, asustadito, papa, ¿qué pasa? Papa, llamando a su padre. Y es que no pueden descansar. Así van los niños nerviosos, los padres más nerviosos, y no sabemos por dónde nos vamos a tirar los abuelos. Bueno, pues llevamos varios meses que no podemos dormir, y luego aparte todo el tema de las grietas que están saliendo en los edificios. Igualmente parece que el tema del no poder dormir es como un tema secundario, ¿no?, porque no afecta a la seguridad, pero realmente cuando llevas unos cuantos meses seguidos sin dormir, sí que afecta, y no sé hasta qué cierto punto el ayuntamiento, el alcalde o la persona responsable no puede hacerse cargo de esto, y no puede poner remedio, porque están trabajando 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y lo que te comentabas es que te has tenido que ir a dormir fuera, ¿no?, tú también. Sí, yo llevo dos semanas durmiendo en casa de la familia, de mi madre, porque realmente no se puede estar, porque es que es continuamente, no hay ningún momento en el que no paren, y hay veces que es menos ruido, otras veces que es mucho, pero es que no hay ningún momento que haya silencio. ¿Qué piensas de todo ahí? Hombre, pues realmente creo que no es muy justo y que alguien tiene que poner remedio. No solo por eso, sino que hay gente que trabaja, y no solo trabajan ellos, los demás también trabajamos, y realmente es necesario que alguien haga algo, porque nosotros lo único que podemos hacer es quejarnos y que alguien escuche estas quejas, nada más.